Ya, Joey, te quiero papi, mami, tú pa' toda mi familia, ya Destiny is my only enemy, cuantas veces yo caí pero proseguí A ver si el golpe yo crecí, no debí haber sido así Me le doy gracias al destino por todo lo que sufrí Papi, que es mi destino, ha sido mi único enemigo Cuantas veces yo he caído pero proseguí A ver si el golpe yo he crecido, así no debí haber sido Me le doy gracias al destino por todo lo que sufrí Un maleante no nace, con el tiempo él se hace Por culpa de una persona que solo quieren que el fracaso se complace La conciencia, lo que se forme es desenlace Sugere esta castigosa, ve tu trance Se hace la paz y con el abismo de la madre melancolía Te das de cuenta de que tu vida es social, no es como solía Que en este mundo solo existe el sufrimiento Y el amor no reina, el amor es solo un cuento Una fábula color de rosa, que poca cosa que lo diría La vida se paga a diario, es como la deuda que no termina La casa mata, nunca avanza, solo se apresura la decadencia de tu vida falsa Envidia, muerte, gatillo, palabras que ya me jaltan Y que siempre mi codillo calan en mi mente Siento lo que te estoy explicando, yo es cierto Una realidad que siempre yo tendré que soportar ¿Por qué mi viejo no estuvo? ¿Por qué se fue mi papá, amigo, que he perdido? Al igual que mucha gente que por más tiempo que pase Siempre está en la presente, ilusiones muertas Sueños destruidos y lo más que me encabrona Es que el amor siempre existió Que truene en mi mente, pega fuerte en mis entrañas Me tiene tanta gente, pero mi corazón no se engaña Le con animaña, jimaña que ha obtenido Por culpa de los tropiezos que en mi vida yo he tenido Me he sentido al destino de mi persona Pégale muy fuerte y ha costado mucho trabajo Para ello echar para el frente Corío, y es que La vida es un lamento que como el infierno arde Pero acuérdate que no está hecha pa' cobardes En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Yo me he dedicado a mi fondo, mandito Que te perdí cuando yo era chiquito, papi Yo te patina, yo lo he escuchado ¿Viste? ¿Y hay qué? Puñeta, ¿por qué será? Espera, ya Que se sufren, se sufren tanto esas desgracias Que le motivó suficiente pa' la vida darle gracia Triste cuando tú no te explicas El porqué de este mundo tanto se complica Me implica la conciencia de que sea el hombre maduro Listo pa' aguantar los chicos y hasta los golpes más duros Cuando alguien sano, tranquilito y tan puro Se te marcha sin adiós y sin motivo alguno Asumo la responsabilidad de ser su amigo Le rezo a los santos y también a Jesucristo María Santísima, la que siempre fue virgen Que en el valle de la muerte me lo cuide Ay, bendito, se han pasado tantos años ya sin verlo Imposible realidad, algo difícil de entenderlo Minutos antes del acontecimiento conversamos Y ahora mi hermanito maldito está muerto Ahora ya suelto lo que por siempre yo había guardado Me recuerdo que el chamaquito creció a mi lado El hijo de Bel y su padre Lucho Yo sé que sigue, es verdad que yo lo escucho Que a mí me guarda igual que yo lo guardo a él Maldito es mi socio, nos volveremos a ver y sonriremos Seremos niños de nuevo Ahora descansa en paz, mi compañero Y cuídame porque yo soy un caballero Prospero en estos certeros Tengo mi cría Lo que hace que yo me levante a trabajar todos los días La gente mía, los que me apoyan Esto que estoy cantando es improvisado La finalización de este demo Pa' que tú veas que con flow yo lo quemo Conmigo no puede nadie que se tire en el medio Pa' que tú veas quien tiene estilo flow Criminal y todo lo que he sufrido En mis canciones está Jesús mío Todo lo que he pasado papi En este demo la mayoría te he cantado Los amigos que he perdido El país que se fue cuando yo tenía cinco años Te da la maldad que se nació Cuando mucha gente en vez de apoyarme me tiraron Este yo Montana con cana puñeta Mira, y esto es mi sueño Y el que se meta El que se meta en el medio me lo llevo en head out papi Este yo no Y estoy agitado, maldito Que descansen en paz Y que mi vida no vale nada Pero yo sigo pa'l frente porque tengo a mi cría Joby Y mi mujer que me adora y me ama a gloria Y mi Mike que es lo único que tengo en este mundo En este mundo Y mis hermanos Junito y Chiqui Que fueron los que me criaron de este chamaquito Papi Este muchacho se va a quedar con Puerto Rico En estudio Manduela Pa' que tú veas que esto es un tema Por tu mente se cuela Por tu mente se cuela Papi Confront la vieja escuela Pa' los que son del bajo mío y no me apoyan Pa' los Que dicen que malírica no vale puñeta nada ¿Qué pasa pa'? Y esto en tu cara te lo digo Yo no me explico Por qué hay tantos cabrones Guillando se convirtió en Puerto Rico Si yo soy humilde y decora Esta canción se la dedico a dos personas Mi destiny is my only enemy Cuántas veces yo caí pero proseguí Mi destiny is my only enemy Cuántas veces yo caí pero proseguí A ver si golpe yo crecí No debí haber sido así Me le doy gracias al estilo Por todo lo que sufrí Papi No debí haber sido así Gracias.